con el fin de ayudar a los más carenciados de la provincia de Salta. Sabemos que Argentina está pasando ahora por una situación económica no muy buena, lo que le dificulta a diferentes familias de clase media-baja a cubrir sus necesidades básicas. Así que el nombre tiene abrigando el corazón porque lo realizamos generalmente en épocas liberales, que sabemos que es donde la gente pasa mucho frío y bueno, en eso consiste el proyecto. Y consiste en buscar abrigos para hacer donaciones a este tipo de personas. Claro, mira, te cuento. Estamos recibiendo donaciones en este proyecto sobre ropa de abrigo, frazadas, alimentos no perecederos y zapatillas de niños, adultos, todos nos sirven. ¿A dónde están recibiendo? ¿En qué calle? Mira, nos encontramos en Plazoleta Cuatro Siglos en el horario de 6 a 8 de la tarde. Para los que quieran acercarse... ¿Todos los días? ¿Hoy solo? Todos los días, de lunes a viernes. Nos pueden identificar porque estábamos con nuestras banderas, nuestros banners de abrigando el corazón. Estamos generalmente, el color que define este proyecto es el rojo, así que generalmente estábamos con los banners rojos, las remeras rojas, todo. ¿Qué instituciones participan, Palo, en esta movida? Eso quería aclarar, que no tenemos ningún lineamiento político ni provincial. La agrupación JDS, que significa Juventud de Salta, solamente está conformada por jóvenes, solamente por la juventud, y también nos acompañan varios integrantes del colectivo LGBT. ¿Quiénes están en la gente del colectivo? ¿Quiénes son? Solamente chicos que están en la mesa de la diversidad. Están en la mesa de la diversidad, Fernando Pequeño, todos ellos están, sí, ¿no? Bueno, no son tan chicos, Fernando Pequeño. Claro, no. Digamos que ya... Hoy lo he visto, Fernando Pequeño estaba justo porque... Quedó de pequeño el apellido, nada más. No, aparte, escuchá, escuchá. Él pide que todo pitúo, así... Antes siempre viene empilchado, siempre frente lo veía que el Fernando. Hoy le fueron a hacer la cobertura a la doctora Margarita Escudero, que fue presentar su lista, cuestión, y cuando entra la cámara dentro del espacio físico donde enfocan así, ve una pelada. Era la de él. Era la de él. Yo no sabía que era pelado. Sí. Sí, ya va a hablar con Fernando Leomor. Gear Center se llamaba ese que te... Como se hizo Wyatt, ¿te acuerdas que se puso un pelito? Sí, sí, sí. Aparte, que no se haga el pelito, Fernando Leomor tiene cuarenta y largo. Cuarenta y siete, cien o cincuenta. Sí, fácilmente. Empezamos de vuelta, borramos la palabra chico. Es un saludo grande de Fernando Pequeño. ¿Están ya recaudando algo? ¿Ya tienen material? Mirá, te cuento. El proyecto empezó el lunes. El lunes, a partir del lunes, estamos en la plazoleta y estamos buscando medios que nos ayuden a difundir este proyecto para que la gente pueda acercarse y hacernos llegar las donaciones. Hasta ahora contamos con pocas donaciones. Por eso queremos ver si... O sea, concientizar también a la sociedad salteña sobre este proyecto y para que se acerquen y ayuden. Y esta ropa que van a recaudar, ¿va destinado a los más necesitados? ¿Pero de algún albergue, algún barrio en especial? Mirá, el año pasado fue para el barrio Independencia. Ahí se realizó un agasajo donde había chocolatada, donde había juegos didácticos para niños, había peloteros. Contamos con ayudas de bandas musicales también. La verdad es que los vecinos del barrio nos recibieron muy bien, muy agradecidos también por este proyecto y por la ayuda. Y este año estuvimos, o sea, el proyecto va dirigido solamente para el asentamiento Santa Mónica y su periferia. ¿Dónde es el asentamiento Santa Mónica? Para que la gente sepa. Yo creí... Camino a la isla, es no, Loteo Santa Mónica. Sí, sí, sí. Así es, Loteo Santa Mónica a un costado de solidaridad. Sí. Ah, bien, 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 bien. Y ahí se va a hacer lo mismo, también esperamos hacer un agasajo, hacer chocolatada, hacer juegos didácticos, y ahí todos los recaudados se van a entregar para la familia de ese lote. ¿Cuántos chicos participan del JDS? Chicos que pertenezcan a la Juventud de Salta. Lo bueno de... No te podría decir un número concreto, porque cada vez se van sumando más chicos y eso está muy bueno, también invitamos a que se sumen a la Juventud de Salta, pero te diría que aproximadamente unos cuarenta y cinco chicos. Pablo Naconzul. Es un número importantísimo. Acá en Salta tenemos boliches de diversidad sexual. Así es. Los boliches los están apoyando, se metieron algo ahí, están ayudando. No contamos con ningún apoyo de ningún boliche de la diversidad, solamente de integrantes del colectivo LGBT. Pero si no, acá es más fácil. ¿Vas a bailar donde quedan esos boliches? ¿Vas a bailar nosotros el fin de semana ahí? Jekyll y... ¿Sabes qué hacemos? Nos metemos en la ropa y arrasamos con toda la percha. Le decimos gracias por ser solidario y te lo traigo a vos. Claro. Y ya está ahí listo. ¿Cómo le va, Perulo? Pero ¿cómo están, queridos amigos? ¿Cómo andás? En control rumbo a la radio. Llegó, por fin. ¿Cómo van, mi querido amigo? Muy bien, ¿y usted? Bien, bien, bien. Dani, hola, ¿qué tal? Bueno, a nuestro invitado también. A nuestro invitado. ¿Cómo andás bien? Pablo Rodó, se llama. Pablo Rodó. Bueno, casualmente quise meter un bocadillo ahí cuando daban la ubicación. El loteo Santa Mónica, te cuento, tiene una historia, y una historia bastante, ¿cómo te podría explicar? Bastante compleja desde sus orígenes. Tuve la oportunidad de hacer varios informes de testigo vecinal allí en el loteo Santa Mónica porque viene de una lucha bastante grande los vecinos cuando hicieron una campa de frente porque los vecinos de allí, de ese loteo, fueron estafados por quien era el que vendía los terrenos. Por un lado eso, pero el empuje que tiene esta gente, ¿no? Han logrado que el Estado pueda, o sea, torcerle el brazo, sobre todo al Estado, a la justicia que falle a su favor, a pesar de que han recibido palos y la infantería estuvo así. Ahora me estoy acordando, sí, sí. Para que la gente se ubique, el loteo Santa Mónica está detrás del barrio Sanidad. Atrás del barrio Sanidad. En el costadito a la izquierda. Exactamente. Pocas cuadras son, ¿no? Sí, 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 son pocas manzanas, inclusive después se formó otro asentamiento detrás del loteo Santa Mónica, está a las velas del río Arenales, sufrieron muchas consecuencias y muchas cosas que las supieron superar como vecinos con una unidad y una fuerza de lucha impresionante. Así que mis felicitaciones sobre todo y sé que lo van a lograr lo que el nuevo emprendimiento que están haciendo porque realmente tienen un auge y una energía tremenda toda la gente del cine. Así es, mientras 25 minutos, Pablo, querido, pasaron de las 2 de la tarde. Nosotros nos vamos a una pequeña tanda y ya volvemos con más MDB por Radio 10. 10 años juntos. Dale. 28 minutos nos separan de la hora 14. La temperatura 19 grados 4 décimas en nuestra ciudad. ¿Compró las mandarinas? No, no me gusta. ¿No le gusta comer? A mí me encanta en invierno comer mandarinas en el solcito. Nada de frutas. ¿Vos sabés por qué yo abandoné el hábito de las mandarinas? ¿Eh? Porque yo hace algún tiempo atrás laburaba con traje todo el tiempo. Se mancha entero. No, 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 no aportes mancharte. Andar de traje con olor a mandarinas. No, no, no. Es como si, tráeme champán. ¿Con qué lo va a tomar? ¿Con sushi? No, tráeme champán como jarrita y un poco de mortal. Y lo maligno que hay. Yo, por ejemplo, decía así, también cuando andaba, cuando trabajaba en televisión, decía, y andá de traje, andaba olor a mandarinas. Decía, hay un nuevo perfume que compré. Bien, y nosotros seguimos con Pablo Rodolfo, de Proyecto Solidario, Abrigando Corazones. Pablo, bienvenido nuevamente a MDB Radio 10. Bueno, para la gente que quiera ayudar y acercarnos a las donaciones, quería decirles que estamos en Plaza Oleta Cuatro Siglos. Ajá. ¿Qué días? De lunes a viernes, de 6 a 8 de la noche. O sea, de 18 a 20. Sí, y entre las donaciones que estamos recibiendo es ropa de abrigo en buen estado, brazadas, alimentos no perecederos y zapatillas de niño o adulto. Bien, la gente que se quiera comunicar con ustedes y que no puede acercarse a la plazoleta, ¿cómo puede buscarlos? ¿Por dónde? ¿Ustedes van a retirar a las casas? Tenemos dos números telefónicos. Ajá. 3-8-7-4-4-4-2-9-1-8-0 y 4-71-82-21. ¿Alguna página por Face? Todavía no tenemos una página, pero vamos a crearla. ¿Tiene una tuya? ¿Cómo podemos darla? Sí, mi Face es Pablo Rod. Ajá. Así como suena, R-O-D. Y pueden contactarme ahí y cualquier cosa, nos pueden encontrar en la plazoleta Cuatro Siglos. Va a ser fácil identificarnos porque estamos con nuestro barrio de Abregando al Corazón y seguro también estamos repartiendo folletos y, como les digo, el color que nos identifica en esta campaña es el rojo. ¿Hasta cuándo van a estar recibiendo las donaciones? Y generalmente sería hasta el 8 de julio, más o menos, porque el 9 de julio ya se realiza el agasajo en el loteo Santa Mónica. Y bueno, ahí ya concluimos y hacemos una chocolatada y juegos para los niños. Esperemos contar con la ayuda de bandas musicales. Te voy a conseguir una banda. Bueno, buenísimo. Sí. Y ahí... ¿Usted también podrá conseguirlo? ¿Cómo le gusta? Yo las bandas que tengo son de los changos, son más delincuentes. Usted no tiene lo encapuchado ese chaco en la pistola, ¿no? Eso no, Pirulo. Se van a ir con toda la adoración. Las bandas que manico yo no son recomendables. Igual cualquier ayuda suma, así que no hay drama. Nos vamos a convocar artistas. Y bueno, ahí se va a repartir todos los recaudados en este mes que realizamos la... ¿Ropa únicamente para los chicos, para personas mayores? No, todo suma ropa para chicos, para grandes, para... También pensamos también en los ancianos, así que... Bien, y dígame, alguien como yo que no puedo ir a la plaza porque falta de tiempo, ¿ustedes van a las casas, retiran las donaciones? Sí, sí, sí. Sí, nos comunican un tal domicilio y nosotros vamos y retiramos las donaciones. No hay ningún drama. Perfecto. Entonces, Pablo, recordemos el número de teléfono y tu Facebook para que la gente pueda contactarlos. Bueno, para los que quieran colaborar, mi Facebook es Pablo Roth. Y los números que voy a entregar, voy a ahora decirles, también se pueden comunicar ahí para dar las donaciones. Son 877-4-429-180 y 471-82-21. Perfecto. Impecable. Y aparte la plazoleta lunes a viernes entre las 6 de la tarde y las 20 de la hora. Pablo, usted tiene ropa de sus nietos, ¿no? Que podrá llevar. Ayer pasó por mi casa, ¿no? Me suena muy tanguito eso, pero es verdad. O sea, ayer pasó por mi casa una señora, que mi mujer le preparó, dejó pelado el placar de mi hija, ahora me toca el mío, dice. Así que cuando me vean, venían pasar un cortito, que dice que Mechi ya pasó por el placar. Sí, ya le decía a Mechi que... Y no, ayer donamos todo. Yo veo con que colaboro, porque con mi talla entran 3, más o menos. Usted puede hacer un abrigo comunitario. Exacto, ¿no? Una campera mía... 3 por 1. Hacen una carpa para 12 personas. No va tanto, tampoco se pongan tan grandotes. Ah, bueno. No se tiene hecha, Sudo. Gracias, Palito Ró. Muchas gracias. Antes de despedirme, quiero agradecerles por ayudarnos a difundir este proyecto solidario. La verdad, muchas gracias. Para eso estamos. Pablo Ró pasó por nuestros estudios. Y nosotros seguimos cuando 34 minutos, Pablo, querido.